En esta segunda fase del proyecto vamos a enseñarle a la mariposa a volar. Eso significa que vamos a programar cómo se va a mover nuestra mariposa en el escenario. Va a haber dos scripts concurrentes. Uno va a hacer el movimiento libre por el escenario, por el invernadero, con la instrucción básica de mover. Aquí le añadiremos un giro aleatorio, va a darle un aspecto más aleatorio en el vuelo. Y en segundo lugar, habrá que ejecutar un script que se encargue de detectar cuándo se toca pared y en ese caso hacer el efecto de rebotar, que consistirá en retroceder 10 pasos hacia atrás y girar 90 grados. Aquí tenemos a nuestra mariposa, a la que hemos añadido, además de este script de inicialización, los dos scripts comentados de llevar a cabo el detectar cuándo choca con la pared y el script correspondiente a moverse libremente por el escenario. Vamos a añadirle este giro aleatorio para darle un vuelo más random y al pulsar barra espacio, nuestra mariposa se mueve por el escenario independientemente de por donde esté. No atraviesa las paredes porque no hemos implementado todavía esa acción de chocar cuando toque una pared. Para ello, vemos que este script lo que va a hacer es indicarnos cuando sea verdadero, cuando la mariposa esté tocando una pared, en este caso ya es verdadero, se va a ejecutar el movimiento hacia atrás de 10 pasos y gira 90 grados. De manera que ahora ya, al ejecutarse los dos scripts, la mariposa se mueve por el invernadero y implementa y simula el efecto de tocar pared y rebotar hacia atrás. Vemos que se mueve libremente. En la siguiente fase o en las siguientes fases de este proyecto, vamos a dejar una traza para que gráficamente veamos por donde está moviéndose la mariposa.